El comunicado al pueblo de Quintana Roo y a la dirigencia nacional de Morena. Hoy las bases de Morena se cansaron de soportar imposiciones en Quintana Roo. Somos un Estado donde siempre ha ganado en las urnas el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y por esta razón, con fundamento en la declaración de principio de Morena, en su segundo párrafo, a la letra dice En el México actual, la vida política e institucional está marcada por la corrupción, la simulación y el autoritarismo. Y como consideramos estas prácticas absolutamente reprobables e intolerables para nuestro partido, es que decidimos tomar estas acciones de resistencia para erradicar estos actos tan graves que hoy reciben la dirigencia de Morena en Quintana Roo y que lastima a todos los que caminamos para construir lo que es hoy Morena en el Estado. Por ello exigimos lo siguiente y que no es negociable. Desconocemos a Liliana Castro Muñoz, quien se ostenta como delegada de Morena en Quintana Roo, que a la fecha no exhibe nombramiento alguno, pero suponiendo, sin conceder, que si lo tuviera exigimos su inmediata restitución por hacer las prácticas del amiguismo, del influyentismo y el no tomar en cuenta a la militancia y base en el Estado de Quintana Roo. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Leslie Sainz, fundadora de Morena. Exigimos la destitución inmediata del señor Jorge Parra Moguel, de la Secretaría General de Morena, Quintana Roo, por no ser militante de Morena y ser público y conocido que tiene mala fama pública. En Morena, las mujeres repudiamos la violencia hacia nosotras. Por lo mismo, este señor no puede pertenecer de ninguna manera a nuestro movimiento. Muchas gracias. Un momento que leemos buenas tardes. Exigimos a la dirigencia nacional de Morena de manera respetable y respetuosa que el señor Carlos Alberto Evangelista se abstenga de designar delegados o delegadas para Morena en Quintana Roo y que permita a las bases de Morena llevar la frieta del partido en el Estado. Número cuatro falta. En el caso de la dirigencia nacional de Morena, el que no tiene este pliego, el pliego petitorio, de manera urgente, vamos a organizar a miles de compañeros de todo el país. Bueno, de todo el país, como bien sabemos, hay ciertos conflictos. Ciertos conflictos porque sabemos que Morena hoy es el único vehículo viable para ascender al poder. Entonces, hay personas que vienen de otros partidos que lo están tomando como asalto. Entonces, todo por lo que se trabajó para la Cuarta Transformación se está yendo a la basura. Precisamente por ambiciones personales y esto es lo que no vamos a terminar. Sigo leyendo. Entonces, nos organizamos para ir a tomar la sede nacional del partido y vamos a tomar todas las oficinas que se abren en Quintana Roo del partido, incluidas las casas de campaña de quienes resulten candidatos a puesto de elección. O sea, esto no es un juego, porque va de por medio de la estabilidad social de Quintana Roo.